Y si quieres tú vuela, que yo te esperaré Con la misma canción, con la misma ilusión, con la misma fe de ayer Y si quieres tú vuela, que yo te esperaré Con la misma canción, con la misma ilusión, con la misma fe de ayer Ya quedó todo listo, si preguntan no te he visto Tú vuela feliz que a mi cora lo cura el pisto, insisto Soy más feliz si te desvisto, tu cuerpo el único lugar donde siento que existo Tú vales mucho y yo no valgo la pena Yo siempre malo, ma' tú siempre tan buena Sin ti la luna ni brillante ni llena Tú la dueña de mi sistema Y hay cosas dentro de mí que me están torturando El hecho de pensar que hoy tu mano me está soltando Me duele y me condena Pues yo te llevo en cada vena Y si quieres tú vuela, que yo te esperaré Con la misma canción, con la misma ilusión, con la misma fe de ayer Y si quieres tú vuela, que yo te esperaré Con la misma canción, con la misma ilusión, con la misma fe de ayer En ocasiones me pregunto cómo estará Pero mi corazón no quiere voltear pa' atrás No vimos solución perdidos en la oscuridad Fue la fusión de combinar bondad con la maldad Aún así con todo eso yo me interesé De veras quedé enamorado cuando la besé También volé porque mi alma no perdió la fe Sé que el mañana jamás será como el ayer Espero y me entiendas No te dejo de pensar Pero tú eres libre, tú puedes volar Tú ya sabes, aquí te voy a esperar Y si quieres tú vuela, que yo te esperaré Con la misma canción, con la misma ilusión, con la misma fe de ayer Y si quieres tú vuela, que yo te esperaré Con la misma canción, con la misma ilusión, con la misma fe de ayer Yo te voy a esperar Con la misma canción, con la misma ilusión, con la misma lesión Con la misma ángela, que yo te esperaré Gracias por ver el video